Regulación de los recursos naturales de Colombia Colombia se encuentra localizada en la esquina noroccidental de Suramérica con una extensión total de 2.070.408 kilómetros cuadrados incluyendo áreas marinas de las cuales 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden al área continental Su ubicación en el área ecuatorial hace que reciba grandes cantidades de radiación solar todo el año lo cual determina las condiciones para la existencia de una gran variedad de seres y ecosistemas teniendo efectos sobre su productividad y permitiendo una biodiversidad acrecentada por la presencia de la cordillera de los Andes En Colombia se registran 2.100 kilómetros cúbicos de escorrentía total anual lo que representa el 4.5% de la escorrentía mundial calculada en unos 47.000 kilómetros cúbicos anual situando al país entre los 10 productores de agua en el mundo La presencia de humedales constituye una fuente de riqueza con una variedad de cuerpos de agua distribuidos a lo largo y ancho del territorio aspecto que influye en una gran variedad de aves de las cuales se encuentran 1.815 aves situando a Colombia como el primer país de avifauna Esta revisión rápida de cuáles y cuántos son los recursos y bienes naturales y ambientales con los que cuenta el país es un preámbulo para conocer cómo el Código Nacional de Recursos Naturales hace referencia a los recursos naturales y la protección al medio ambiente de la siguiente manera En su título preliminar Artículo 2. Número 1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social para beneficio de la salud y bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional Esta apreciación se fundamenta en que el medio ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que es de vital importancia para la supervivencia del ser humano tomando así a los componentes ambientales como un objeto cuyo fin es brindar los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades de las generaciones Con estas apreciaciones el Código Nacional de Recursos Naturales regula que el manejo de los recursos renovables debe ser la atmósfera y el espacio aéreo nacional las aguas en cualquiera de sus estados la tierra, el suelo y el subsuelo la flora, la fauna las fuentes primarias de energía no agotables las pendientes topográficas con potencial energético los recursos geotérmicos los recursos del paisaje los recursos biológicos de las aguas, del suelo y el subsuelo del mar territorial además de la zona económica de dominio continental e insular de la república estudiemos cada uno de estos haciendo clic en los botones siguientes de la interactividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!